Bueno Michango, vamos a debutar a una de las cartas que el año pasado estaba, mira, bellísima Así que vamos a debutar a Ketel Marte y vamos a ver nuestra alineación con Ketel Marte en la novena Bueno y así montamos el equipo para hacer el debut con Ketel Marte Así que este es el equipo que nosotros vamos a estar utilizando Y sobre todas las cosas, Mookie Bet va a ser el primer bate porque me gusta esta carta Vamos a ver cómo reacciona en este próximo o este segundo juego Y Ketel Marte, esta carta está sumamente spicy con 111 de contacto, 125 de contacto contra los zurdos 93 de poder y 125 de poder contra los zurdos también Así que me encanta mucho, estos son los Queers, un Homebody, First Pitch Heater, Unface, Rally Monkey y Bad Ball Heater Vamos a ver qué nos da Ketel Marte Bueno Ketel Marte, su primer turno en ranked, así que vamos a darle la bienvenida O dame la bienvenida Ketel, vamos Ketel Marte, suave, dimos la guacho Vamos El swing se siente nice Es el mismo swing del año pasado, me gusta Bien, bien, bien Si, el martes trabajo en Miami Uy, uy, buen corte, Ketel, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo con Ketel Dímelo, Saulito, dímelo, ay, yo, está pasando mis amores, gracias por esa reacción Vamos Ketel Uy Estoy jugando un ranquecito para debutar a Ketel Marte Buena Ketel, buena, uh, me gusta, buena defensa Ketel, vamos Buen picheo That was a surprising So hit, Wadebox, oh my god, that was a stolen hit That was a stolen hit, that was a stolen hit, me robaron ese hit con Wadebox Bueno, esto es un doble prácticamente debut, porque estamos debutando también a Cliff Lee, así que vamos allá A ver cómo se siente A tomar, Cajalipana Es decir, que el chain de Cliff Lee no es tan exuberante como el de... No puede ser que me acabas de dar un blooper de esa manera, bro, esto es un triple Me dio un triple, panita Navarro No, papá, no, pero que no seas payaso, chicos, no seas payaso Bendito Dios, empezando el juego ¿Eso es hit? Yes, sir Y esto es coca, bien pillo Vamos, de vez, no hay yardas De vez, come on, come on, come on Si, si, dile adiós Bye, bye Sayonara, vamos Rafael de Veres Going yarda Es un fluky, pero pues Yo estoy bien temprano Juris on profile Yo te fallo Uh, me explotó en segunda Deja, quédate ahí, papá Qué seco le di para darle un hit Eso es un fluky Vamos Este wey box, mano Vamos, Mookie 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 Vamos, Mookie Este tipo está Explora Oh Oh Bueno, Ketel Es tu momento de brillar Vamos, Ketel Vamos, Ketel Oh Fallé 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 Ese era el picheo, mano Le di seco timing Pero el PCI lo fallé Wow Yo no sé hacer el debut A mí los debuts Me los opaca a otros Eso fue, Ale, eso fue Tenía que concentrarme Eso es lo que dice Ale, el score más pegadito Porque él está tirando a mucha cosa Bueno, Escobar Es tu momento para subir de paralelo De pecho otra vez Mr. Everything is the pet show Mr. Everything is the pet show No, Brian, Brian Lo que siento el próximo juego Va a tener que sentar a este mojón Oh Oh, viste Hay que amenazar a los jugadores Hay que amenazarlos Para que ellos baten Dile adiós Bye, bye Let's go Sayonara Hay que amenazarlos A los jugadores Para que baten Carlos Santana Loco Tú le das seco a la bola Y nunca la bola se va ¿Qué demonios tú tienes? Oh, Dios mío Me fallo a esa mierda, bro Bro ¿Cómo eso es un miss? ¿Cómo eso es un miss? ¿Cómo eso es un miss? ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Vamos a tirarle esta sinker Y la repetimos la sinker adentro Porque la va a estar esperando, ¿verdad? Y vela en el ponche de la sinker adentro Se lo tengo que repetir porque No es culpa mía, de verdad Es culpa de los que me ven Aguayo con dos cuadrangulares que quiso Y en Twitch ya salió Paul Dinko que quería un cuadrangular también No es culpa mía Es el chat que se pone tóxico No soy yo Eso es hit Oh, Dios mío Pero, 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 pero Pero, Mookie Este no es tu debut, bro Este no es tu debut ¿Qué pasó en el debut pasado Que no quisiste hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, bro? Tú tienes que darme un hit Vaya perria Loco, el swing se siente Tan y tan lindo ¿De qué tal? ¿Qué tal, Marte? Eduardo Escoba Que rico tú estás En el juego Estamos claros, ¿ok? Por si acaso pasa una chuki por ahí ¿Me entiendes? Los videos de YouTube Y me quiere tirar Rafael ¡Factual! Rafael Divers ¿Por qué tú estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? Rafael Divers, bro De verdad, de verdad De verdad, de verdad Brian Robert no quiere salir de mi equipo Vamos a estar claros, ¿ok? Brian Robert dijo Mira, Polito De verdad Tú me vas a sacar de los changos Ok, pues No te preocupes Yo voy a poner las pilas Just missed Two balls, one strike Bueno, GG's muchachitos Mercy Rule en el Debuto que fue el Marte ¿Qué yo pienso sobre esta carta? Esta carta está súper, súper, súper Balanceada Batea muy bien de las dos manos Yo sé que fallé algunos turnos en ese En ese juego Pero está sumamente spicy la carta Me encanta muchísimo el swing Es sumamente No es súper, súper rápido Pero es bastante balanceado Para aquellas personas como yo Que le gusta atacar mucho la recta Y son first pitchers First pitch swinger Tiene un crit Para que Para que Ketel Marte Sea bueno Cuando batea Con dos strikes También tiene un crit Que es muy, muy bueno Para cuando Tú bateas El primer lanzamiento Así que Ketel Marte Una de mis cartas favoritas Hasta el momento Sé que no fue uno De los mejores debut Y este es el segundo video Donde hago un debut Y otro jugador me lo paca Así que Brian Robert Y Rafael Deber Se guiaron Así que nada Si quieres Si tienes los stops Para comprar esta carta Cómprala Pero Ten en cuenta Y ten en mente Que Esta carta Se va a ir Próximamente La temporada 2 Que ya es Para el mes De junio Así que Muy pendiente Para eso Si quieres Lo que puedes hacer Es Lo que yo voy a hacer Es que La compré Pero la voy a vender Porque yo sé que va a bajar Así que puedes hacer eso Si la quieres probar Y si quieres empujar Para World Series Con ella Puedes hacerlo Así que De mi recomendación Ketel Marte Debería estar En tu equipo Y hablando de ClickBlee No me encantó mucho ClickBlee El único picheo Que tiene bueno Bueno es el CircleChange O al menos a mi Me gusta tirar mucho Con CircleChange A mi en lo personal No me gustó Su CircleChange No es tan alto Como el de El de El de Tom Clavin Así que lo mejor Que tiene ClickBlee Es a Corel Y pues Alguien que sea muy bueno Pues no No creo que vaya A poder dominarlo Así que Nada Esto es todo Hasta el momento Del video Y si te gustó Esta vaina bacana No dudes De comentar Y claro está Reaccionar Para ver si llegamos A más gente En YouTube Porque los comentarios Anteriores he visto Que me apoyan bastante Pero no estamos No tenemos mucha gente Así que nada Mucho 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 abrazo Peace